¡Hola, hola! ¿Cómo están? Aquí vamos con las niñas. ¿Dónde están? ¡Hola! Ahí están, allá atrás. Por allá Dareli. Y por ahí un muchacho que viene conmigo. Este, pues vamos a la tienda. Pues estábamos hablando de eso, de que las niñas ya, pues, ya Sherlyn ya va a cumplir 8 años ahorita en febrero. Y Analia, pues, tiene sus 6 añitos todavía. Y estábamos hablando sobre eso, de que ellas ya, como que les estaban interesando los deportes. Y, este, estábamos viendo la manera de que ya se pusieran a hacer algo, pues, porque ellas quieren jugar. Y ellas, ¿qué es lo que quieren hacer, niñas? ¿Qué es lo que les da ganas de hacer un deporte? ¿Qué es lo que quieren? ¿Quién? Quieren jugar soccer. ¿Fútbol, soccer, verdad? Yo también. Bueno, sí. Entonces, estábamos hablando de eso, de que ellas están interesadas. Estábamos pensando en ya irlas involucrando en un deporte. Ahorita vamos a una tienda de deportes. Vamos a comprarle a la niña su primer balón y unos zapatos para que jueguen y que empiecen a practicar. Nomás ahorita que hay unos días que esté, que sea tiempo de calor o que esté un poquito caliente para sacarlas afuera a practicar. También para que no se me vayan a enfermar porque también tienen que ir a la escuela y no me gusta quejarlas. Vinimos aquí a la tienda a agarrar algo. Mira, Sherlyn, qué rico se ven esos, mira. Yo creo que a mí me gusta este más. ¿Te gusta este? ¿Pero cuál le gusta a ustedes más de estos? A mí yo creo que me gusta. Yo creo que a ti te va a gustar este con chile. Sí, ¿verdad? Se ven bien ricos. ¿Y si lo llevamos? Mira. Ya sé, yo quiero este. Para que yo y Lía, esa es mi hermanita, compartamos. Ah, se ve bien rica. Siempre compartimos todo. ¿Quieres llevar ese? Sí. Yo quiero llevar este para mí y para tu pa. ¿Y qué es que esto es? Ah, no. Uy, esto es coco. A mí me encanta el coco. Sí, mira qué patuchilla. Me encanta el coco. Hay que echarlo adentro del carrito. Vamos aquí a ver algunas cosas. Mucho agua, la sal. Vamos aquí a ver algunas cosas, ¿ok? Venemos aquí a comprarnos algunos antojitos mexicanos, ¿verdad? Mira, Sherlyn, lo que hay ahí. ¡Oh, my God! Mira nomás cuánto pan hay. ¡Me muero! Sí, sí, mira. Tiene su bolsa dentro. ¿Sí? ¿Te gusta ese? Yo quiero ver a los panes. Ah, lo que pasa es que aquí vinimos a buscar la rostra de Reyes porque la quedamos debiendo del año pasado de cuando agarramos al monito. Y, este, vamos a ver si hay, si no hay rostra. Es que el día ya se pasó y quedamos en reunirnos antes, pero cambiamos la fecha. Si no, ahí vamos a tener que llevarles pan. Miren cuánto pan hay ahí. ¿Cómo se ve el pan? Yo creo que esto está rico de aquí. Yo quiero ver a los... ¿Compramos la rosca? Sí. Y esta, esta es la rosca. Aquí dice rosca. Y son panes y algo, y unos tienen un monito adentro. Ok, ¿cuál pan vas a querer? Yo voy a querer una dona de estas de chocolate. Ok. ¿Quieres de estas o de estas? ¿Cuál serán más ricas? Estas. Ajá, esas. Vea. ¿Dónde están? ¿Esta? Ajá. ¿Dónde están? Llevamos dos la palita. Las de tu pan favorita son estas. Ajá. Y los parmones. Estos se ven ricos, ¿verdad? Sí. Yo quiero uno de estos. Bueno, uno de estos. Yo también quiero probar uno, y es este. La de chocolate, mira, la de chocolate para tapar. Ya sé. Espera, mire. Yo también quiero de esos. Esos tan ricos. A ver, ¿estos quieres o de este? Ah, no. No te va a gustar lo que tiene dentro. ¿Tú crees que te va a gustar? ¿Ya lo probaste? No. ¿Quieres probarlo? Ajá, nomás lleva uno. Ok. Ok, ahora lleva tres de esos. ¿Te gustan esos? Ajá. Ok. Ay. Vamos a llevar... Vamos a llevarte uno nomás para ti. Ok. Ok, ¿qué más? ¿Saben? ¿Saben cuáles son mis favoritos? Uno de mis favoritos son los, este... Los cerditos de chocolate. Creo que no hay cerditos de chocolate. No los veo. Yo pensé que eran esos ahí arriba. ¿Cuáles son mis favoritos? Miren, con tanto pan rico, con este frío. Ese se mira que está bien. Mira esos pasteles. O sea, de ahí abajo está rico. Nos vamos a poner bien gordas. Ay, este sabe rico. Esto es todo lo que vamos a llevar. No queremos perder la línea después del embarazo. Ay, es rica línea. Ay, este pastel se mira bien riquísimo. Mira, hay muchos pasteles. ¿Cuál les gusta más de estos pasteles? Ay, todos estos. Yo creo que a mí, mi favorito es este de aquí. Me gustan los que tienen frutas. Nos vamos. Ya. Ay. Vamos a llevarle a papi pan y le vamos a llevar esto. A papi le gusta mucho el pan. Nos vamos. Vamos a salir allá a la tienda. Nomás pasamos aquí por algunas cosas. Pero allá vamos a ir a buscar lo de los zapatos. Unos antojitos mexicanos. Así que ahorita los debo en la tienda. Pues ya andamos aquí en la tienda. Niñas. Andan contentas porque se van a buscar sus primeros zapatos de fútbol. Yo creo que ya sé qué guapo. ¿Cuál es tu color favorito de zapatos? ¿Quieres esos? Ese no es mi color favorito, pero sí me gusta el color. Pero te gustan favoritos de azul. Y tú Analia, ¿cuáles son los que quisieras? La pelota que a mí me iba a gustar es esta. Venga, vamos para acá, miren. Bueno, mi Darelli está por allí. Dormidita. Uy, qué ternidita. Aquí están todos los balones, miren. A ver, vamos a buscar dónde sentarnos. Yo quiero rojo. Sí, ahorita buscamos. Ah, hay que buscar dónde sentarnos. Tiene que haber un lugar donde sentarnos. Ok, ahí mírate, lo siéntate en el piso. Mami, tienes que ver zapatos rojos para chiquitos porque ahí hay rojo. Pero esos son grandes, Lía. Y ese, pero para niños chiquitos de color rojo. Siéntate bien en el piso para que puedas. Sí, me gustan estos. Están bonitos, ¿verdad? Ajá. Yo creo que van grandes. ¿Sí te quedan o no? A ver. A ver. Como que se van a salir. Te quedan, te quedan perfectos. Es que los tienes que amarrar. Sí, se tienen que amarrar para apretarlos. Yo creo que iba a agarrar los, ¿sabes qué? Mejor yo voy a agarrar es el... ¿Quieres con el balón este pink y todo eso? Sí, sí. ¿Y tú, Lía, qué color quieres? Yo no creo que haya rojo. Ok, yo es para Lía. Bueno, Lía está cambiando de opinión. Vamos a llevarle esos zapatos que son, a ver, ¿cuáles son? Sí, estos vienen con estos. Bueno, son igual que los de Sherlyn, ¿verdad? Pero los de Sherlyn eran de color azul. Así que hay que cambiarlo de Lía. Y llevamos, ok, llevamos espinilleras para cada una. Y los balones. Sherlyn, su color preferido es el azul por las muñecas de Frozen. Y Analia quiere el color pink, ¿verdad, Analia? Así que estamos listas para empezar a practicar cualquier día de esos que se ponga caliente el clima. Que de hecho el jueves va a estar como 60 grados de aquí de Estados Unidos. Porque ahorita está como a 20. Está frillísimo como no se lo imaginan. Pues yo creo que ya va a ser todo. Vámonos, vámonos, niñas, que está frío, córranlo. Bueno, hoy es Navidad para mí, porque yo agarré lo que quería. ¿Sus balones ya los traen? Pues nos vamos para la casa. Bueno, no, con la familia, a partir de esa rosca. Salimos de la tienda con mucho cuidado, que hay hielo todavía. Tocó el papá el monito. ¿Qué? No, que no nos toque el monito. ¡Súbanse, muchachas! Salimos de la tienda. Vamos un poquito tarde. Vamos a llegar tarde, no nos van a alcanzar tamales. Vamos a los tamales con el, ¿qué será? Champurrado, cafecito, atolito, ¿quién sabe? Pero cuando lleguemos, ¿sabes cuántos tamales van a haber? ¿Cuántos? No. Así, zero, cero. Cero, cero. Pues nos vamos.